El Amequí no se bon, El Amequí no se bon Oro también nunca tengo, Petróleo que la nunca tengo, Diamante también nunca tengo Mátea mujer bonita, Amiguita luta, En el mundo entero trabajador Mi pueblo es pobre, Mátea la Canadá, Cualquier que no tenga, Luta vive de ti, Luta Come baby, come baby, come baby, come baby Que la cli en poco costa Come baby, come baby, come baby, come baby, come baby, Y la quinnosa es bon Que me ayuda y como yo No ganas para tu, pando aquel bonca chupa Un poncho y un grobo, feri, para despertar la vida No ganas para tu, pando aquel bonca chupa Un poncho y un grobo, feri, para despertar la vida Boy, hay un limariado, un diamante al lado Un golpe importado en la corco Pide en joriado, un bolso fobado Com a batente en la corco Un sicilinario, un boli papeado Y yo lo usa siempre en la corco Soma de amas, y como mujer bonita Homie que ta luta, na mundo inteiro Tabaja yo, y a povo e pobre Ma que la canada, o que aquí no te Luta, vive de ti, luta Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Y la que ya povo gonda Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Y la que nos e bom Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Y la que ya povo gonda Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Y la que nos e bom El amé, el amé, el amé, el amé, el amé qui nos e bom El amé, el amé, el amé El amé qui nos e bom El amé qui nos e bom Y la mequino es bon 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 Tranquil Quidete de calma